Al menos 32 comunidades de Salamanca descargan las aguas residuales hacia el canal de Coria. El agua de ese cuerpo es utilizada por agricultores para regar cultivos de hortalizas y granos de temporada. Varios delegados de diferentes poblados denunciaron que esta práctica la tienen que llevar a cabo por la falta de drenaje e incluso hasta utilizan el agua del Coria por la falta de líquido. Tenemos varios, en primer lugar el drenaje, la contaminación del agua potable, la segunda etapa del drenaje que tenemos en puerta. Huele feo, huele mal, huele como a pescado, a veces hasta a desechos y así lo utilizamos, ¿por qué? Por la necesidad de que no tenemos el agua. Desde hace varios años las comunidades arrojan las descargas de los drenajes hacia el canal. Como ustedes pueden ver ahorita, estamos apreciando, así es, al Coria y no nada más la comunidad de Cerro Goro, sino todas las comunidades es el mismo caso. ¿De cuántas más o menos son las que estamos hablando que descargan? ¿De comunidades? Pues todos los que están aquí a orilla de Coria, pues son unas 32 comunidades. Vivimos al pie del Coria y es lo mismo, el mismo problema que tienen las diferentes comunidades de acá adelante, es la misma. ¿Cuántos años tienen ustedes descargando aquí al canal? Uy, ya tenemos como unos, pues será como unos 18 años. ¿Descargar? Sí. ¿Nunca nadie les ha venido a decir, oye, por qué descarga? No, no, con agua nunca se ha venido a presentarse aquí ni ver la problemática que hay aquí en la comunidad. Lo que requieren esos poblados son obras de drenaje y de la red de agua potable. Con imágenes de Daniel Olvera, Fátima Ortiz, Bajío TV.